El problema es... ¿Quién va a poder cuidar de los bebés? ¡Gustavo! De los bebés no te preocupes, yo cuidaré de ellos. ¿Tú, tú, Kelly? ¡Pues claro! Yo adoro a los niños y ellos me adoran a mí. Es increíble. ¿Y tus traidores? Visita mi canal. ¡Gustavo! ¡Algún día seré una madre maravillosa! ¡Eso es! ¡Pasad, pasad, nenes! ¡Qué dulce cantar! ¡Qué orgullo del monte! ¡Eso es! ¡Pasad, pasad, nenes! ¡Bajaos y divertidos mucho! ¡Y tus traidores! Visita mi canal.